Bueno, esta historia sí es bastante conocida, pero si no la escuchó nunca, se va a sorprender como yo me sorprendí la vez que me enteré. Es la historia de Anastasia Romanov, la verdadera, la falsa. Bueno, veamos cómo se sucedieron los hechos. Durante la madrugada del 17 de julio de 1918, toda la familia real rusa fue asesinada en el sótano de la Casa Ipatiev en Ekaterimburgo. La dinastía Romanov, encabezada por el zar Nicolás II, era quien estaba al mando de Rusia durante la Primera Guerra Mundial, pero bueno, tomaron el poder los bolcheviques durante la Revolución. Y toda la familia integrada por el zar Nicolás II, su mujer Alexandra, su heredero Alexei y sus cuatro hijas Olga, Tatiana, María y Anastasia fueron asesinados. Esa era la creencia oficial y popular, pero dos años después iba a pasar algo. Una fría noche en Berlín, en Alemania, una joven suicida era rescatada de Ríos Pri por la policía de Berlín. En ese momento, la señorita desconocida fue registrada en un hospital como persona sin nombre porque no hacía ninguna declaración y no podía ser identificada. Pero bueno, después de un tiempo declaró que ella era Anastasia Romanov. Obviamente, una declaración que generó toda una revolución porque la hija del zar estaba todavía viva. Obviamente, todas las monarquías europeas estaban temblando, incluso algunos bancos. Lo que más sorprendía era el enorme parecido que tenía y el rumor de que uno de los romanos había sobrevivido, llegó a todos los rincones de Europa y la señorita desconocida empezó a recibir visitas de allegados de la familia real que querían comprobar si era verdad todo lo que estaba pasando. A pesar de que solamente habían pasado dos años, nadie parecía tener la certeza de si esa mujer era o no la hija de Nicolás y Alejandra. Algunos decían que no era parecida, otros que era la viva imagen de Anastasia. Además, era importante que la mujer tenía un problema mental. No hablaba mucho ruso, pero sí lo entendía perfectamente. Algo que coincidía era la malformación de los dedos gordos de sus pies porque las dos tenían juanetes. Era una coincidencia bastante llamativa. Pero la joven, a pesar de sus problemas mentales, podía describir muy bien los palacios en los que había pasado su vida. Recordaba dónde había visto a la mayoría de las personas que iba a visitarla. Entonces, llamaron a su nodriza y a la hija del médico de la familia imperial, que también había fallecido en Siberia, y dijeron que el parecido era impresionante. Entonces, ¿estaba viva Anastasia? ¿Cómo había podido escapar aquella noche? Lo que trascendió es que tras la matanza los verdugos habían llevado los cuerpos a una mina abandonada y los habían quemado y enterrado, y que nadie había sobrevivido. Pero según la versión de la mujer, ella había sido herida y un soldado se había enamorado de ella y habían sido felices hasta que él había sido asesinado en las calles de Rumania. Así acabó en Berlín y como estaba muy deprimida, había intentado suicidarse. No es cierto que la mujer, que había sido conocida como Anna Anderson, después iba a cambiar su apellido por Anastasia Managham después de casarse con un estadounidense. Pero había otra versión, que un soldado de apellido Tchaikovsky era el que la había rescatado. Y ese Tchaikovsky sí estaba vivo. Entonces fueron a buscarlo y le preguntaron. Él afirmó que le había perdonado la vida a Anastasia porque la vio moribunda. Toda esta historia era tremendamente increíble y hasta romántica. Los que no la encontraban tan romántica era el hermano de Alexandra y tío de Anastasia, que era el gran duque Hess, alarmado por la facilidad con la que todo el mundo estaba ignorando partes fundamentales de la historia que no eran verdad, pero estaba siendo muy bien contada. Entonces decidió contratar a un detective privado que llevó a la conclusión que la presunta Anastasia era realmente Franciska Szankowska. Una mujer polaca con problemas mentales que había sobrevivido a una explosión en la fábrica del material pirotécnico en la que trabajaba y que ahí había obtenido las extrañas cicatrices y no eran en realidad hechas por los bolcheviques. Aquella historia era más sensata pero menos atractiva obviamente para todo el público. Ana mientras tanto se disponía a iniciar diversos pleitos para recuperar sus derechos y además reclamar su fortuna. Se inició una batalla legal que incluso hasta el día de hoy sigue siendo la más larga de la historia judicial alemana. Con el tiempo Anastasia Romanov barra Anastasia Manaham barra Anna Andersson barra Franciska Szankowska, como quieras llamarla, empezó a deteriorarse. Era ingresada muy seguido a los centros de salud mental por episodios que la llevaron por ejemplo a salir desnuda a un techo, a encerrarse durante días en su habitación. Su salud no mejoró y tras ser desnunciada por un caso de síndrome de Noé que es acumular en una casa decenas de animales en condiciones penosas regresó otra vez a Estados Unidos donde se casó con el historiador Jack Manaham que creía todo lo que ella había contado. Era 20 años menor que ella y además era rico. Aparentemente le entusiasmaba la idea de ser el yerno del zar. Igual su estilo de vida era demasiado extraño. Por ejemplo, acumulaban basura. Había denuncias de vecinos que acabaron con Jack en el hospital y con Anna recluida en una institución mental. Pero no duró mucho. Pocos días después, Jack la secuestró, la llevó tres días en una camioneta pestilente llena de basura, llena de caca, hasta que la policía los encontró en unos matorrales Anna volvió a la institución mental y tres meses después iba a morir. Pero ¿quién murió ese 12 de febrero de 1984? Muy bien no se sabía si era Anna Anderson, Anastasia Manaham, si era Francisca Chankowska. Los principales antropólogos afirmaban que Anastasia y Anna Anderson eran la misma persona. Pero bueno, el misterio terminó en 1991. ¿Cuándo? Cuando encontraron los cuerpos del zar Nicolás, de su esposa Alejandra y tres de sus hijas que fueron exhumados en una fosa común en la que habían sido enterrados y fueron estudiados con el ADN contrastado con el del duque de Edimburgo. Hubo coincidencia, aquellos restos pertenecían a los Romanov. Sin embargo, faltaban dos cuerpos, el del hijo varón y el de una de las niñas. Entonces todo cerraba. Había sido real lo de Anna Anderson. Pero bueno, después de estudios y dudas en el 2007, sí se cerró definitivamente la cuestión cuando aparecieron los restos de los últimos Romanov. Se terminó uno de los últimos grandes misterios del siglo XX. Toda la familia real había sido asesinada esa noche de 1918. Los restos de Anna Anderson se compararon con los de un nieto de la hermana de Francisca Chankowska y el resultado fue positivo. La que se tiró al canal aquella noche de febrero era la mujer polaca harta de sus miserias y como tenía serios problemas mentales, se había creído ser Anastasia. Muchos dicen que el marido era un soldado ruso que había estado en la ejecución y le había contado en detalle todo lo que había pasado y ella había quedado admirada por la historia de Anastasia y por eso se empezó a creer ella. Lo cierto es que Anastasia murió en 1918 y su vida fue mucho menos glamorosa que los que lo mostró el cine y la historia. Bueno, espero que hayan disfrutado este relato lleno de confusiones. Trate de que su vida no sea infausta.